Señoras y señores, hoy nos encontramos reunidos para lanzar el programa interdisciplinar de investigación en memoria y derechos humanos de la Universidad Alberto Hurtado. Un anhelo que se cumple, pues finalmente podemos coordinar una serie de esfuerzos que diversos académicos de esta Universidad estaban realizando desde hace años en el campo de los derechos humanos. Nuestro programa busca poner en contacto la investigación universitaria con el quehacer y experiencia de quienes por años se han dedicado a la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica del Chile reciente. En esta iniciativa confluyen distintas unidades académicas de la Universidad interesadas en abordar las violaciones de los derechos humanos y los procesos de memoria en Chile y en América Latina y sus efectos en la constitución de subjetividades, discursos y prácticas en el campo de lo político, jurídico, historiográfico, psicológico, sociológico, literario y artístico. Para dar inicio a la ceremonia, invitamos a dirigir unas palabras al vicerrector académico de nuestra Casa de Estudios, el señor Pedro Milos, quien es doctor en Historia de la Universidad de Lobaina, profesor de Historia y un destacado historiador sobre temas de memoria en el Chile reciente. Esa presentación no podía venir si no hubo un colega. Antes de comenzar, solamente saludar a quienes nos visitan, en particular a Lee Payne, que nos va a permitir darle más profundidad y trascendencia a lo que estamos constituyendo a través de su presentación. Y bueno, a las personas externas a la universidad, ya fueron nombradas, no estoy plenamente informado de todos quienes están y nos acompañan, entonces no quiero cometer omisiones. Y también a los que somos de la casa. Porque la verdad que este es un, tal como decía Manuel, este es un evento, un momento realmente importante. Y cuando pensaba cuáles podían ser aquellas cosas a destacar con estas palabras iniciales, la verdad que había una lista larga. Hay muchas, muchas, se dan cuenta que ahora hay palabras que se ponen de moda, todo el mundo habla de aristas. Bueno, hay muchas aristas que podrían explotarse o desarrollarse a propósito de esto. Una en la cual no voy a profundizar, pero que sí quiero mencionarla, de que el tema de la memoria y los derechos humanos para esta universidad es un tema que tiene su propia historia y su propia tradición. Y que como muchas cosas de las cuales hoy día nos enorgullecemos como universidad y que tienen una prehistoria, para decir que eran dinámicas que existían antes de que la universidad se constituyera, en este tema también hay una especie de prehistoria y en ese sentido tal vez Elizabeth va a poder desarrollar eso con mayor profundidad. O sea, el tema de la memoria y los derechos humanos para las comunidades académicas que finalmente hoy día están expresadas en la universidad es un tema con el cual se ha coexistido durante mucho tiempo. Entonces, enfrentado a esta necesidad de escoger dos o tres aspectos en los cuales detenerme, finalmente escogí tres que son los que voy a intentar compartir con ustedes de una manera breve y lo más breve posible. Y tal vez voy a partir por el significado tal vez más árido que yo veo detrás de lo que hoy día estamos formalizando. Y ese significado tiene que ver con el tema de las humanidades y las ciencias sociales en el debate sobre la ciencia en Chile. El lugar que ocupamos, quienes cultivamos estas disciplinas, en el ordenamiento institucional científico, en el acceso a los recursos para la investigación y lo más importante en la consideración al momento de pensar qué requiere Chile como aporte a su sistema de creación de conocimiento científico. Los criterios que rigen el desarrollo científico de nuestro país son estrechos. Lo cual no quiere decir que sean necesariamente errados o inútiles. Que duda cabe que requerimos desarrollo científico duro para enfrentar desafíos tecnológicos e innovaciones cada vez más urgentes y desafiantes. Sin embargo, cuando se contrastan esas necesidades y aportes con, por ejemplo, la pregunta por el desarrollo, se observa que lo existente se queda corto. Dime qué concepción del desarrollo tienes y te diré qué problemas vas a ver y cuáles no vas a ver. Dime qué problemas observas y te diré qué tipo de ciencia privilegias. Los problemas de la sociedad chilena hoy desbordan con mucho los problemas del crecimiento y de la distribución, sin desconocer la importancia de esos problemas. Los problemas que nos aquejan son problemas sociales, culturales, que requieren atentas y sostenidas miradas en el tiempo, acumulativas, que permitan comprender esos fenómenos. Requieren la creación de nuevas conceptualizaciones. Nuestras categorías para leer la realidad se quedan cortas. Pensemos solo en el fenómeno de las juventudes de nuestro país. Con qué categorías, con qué conceptos, con qué criterios estamos leyendo esos fenómenos. Y, por supuesto, requiere mucha creatividad y conocimiento al momento de querer intervenir en la solución de esos problemas. Esto que acabo de mencionar está en el corazón del aporte que creemos que como universidad podemos hacer a nuestro país. Creemos modestamente, por supuesto, que además es lo que nuestro país también requiere y nos demanda. Por lo tanto, la primera ubicación, la primera significación que quiero compartir con ustedes respecto de lo que estamos haciendo esta mañana, es que la creación de este programa de Memoria y Derechos Humanos nos permite dar un paso más en esa dirección. Hacernos cargo de los problemas profundos de nuestra sociedad que abastramos por décadas y que requieren creación de conocimiento. Y creación de conocimiento científico, digámoslo sin ningún complejo, desde las disciplinas y las ciencias que nosotros cultivamos. Por lo tanto, allí veo un primer valor y una primera significación de esta iniciativa. Una segunda significación tiene que ver con la modalidad específica que esta iniciativa asume. Se trata, comillas, de un programa de investigación interdisciplinario que involucra a varias unidades académicas de la Universidad Alberto Hurtado. Y de esta cita que forma parte de la promoción del programa, solo quiero llamar la atención sobre dos palabras. Programa e interdisciplinario. Programa remite a la idea de lo que se puede anticipar, de lo que se puede preescribir. Y gira en torno a actividades. Este evento, por ejemplo, tenía un programa. A las 10 iba a hablar el vicefactor académico, a las 10, 15, Elizabeth Lira, y hay un programa. Aquello que uno puede comprometer sabiendo lo que tiene. Y eso se traduce en ciertas acciones. Vale decir supone un cierto acuerdo en función de un cierto logro. Habla en primer lugar de flexibilidad, porque los programas pueden ir cambiando. No es un programa único. Pueden venir distintos en esa concepción. Y de reflexibilidad. Reflexibilidad vale decir, tenemos que reflexionar sobre lo que queremos hacer para programarlo y ponerlo en el tiempo anticipadamente. A unar esfuerzos que tienen sus propios ritmos y rumbos. En función de un propósito que los potencia. A menudo se habla de estructuras más líquidas respecto de otras que supongo que serán más sólidas. La verdad, nunca he entendido muy bien esto porque por edad, por generación, vengo de una cultura en que lo que valía era lo sólido. Pero quiero entender que detrás de esta idea de estructuras más líquidas, me parece que un programa es más líquido que un centro, por ejemplo, que una facultad, que un departamento, que supone una estructura, que tiene menos flexibilidad y que muchas veces sacrifica la reflexividad porque se supone que ya está predeterminado todo lo que se va a hacer. Bueno, como universidad estamos en la transición hacia formas más colaborativas y asociadas de producción de conocimiento. Y esta experiencia nos puede aportar mucho respecto de esta modalidad. Por lo tanto, valoro que sea un programa y ojalá podamos trabajar y quienes no son parte de la universidad nos demanden también desde fuera actuar como un programa. Algo que es más ágil, que concerta esfuerzos, que programa ciertas cosas que en un momento posterior pueden ir en una dirección un poco distinta a la que se había imaginado, algo que tenga la flexibilidad necesaria para responder a una necesidad y que suponga una reflexividad respecto de lo que se quiere hacer. La otra palabra es interdisciplinario. La interdisciplinaridad en el marco de las humanidades y las ciencias sociales, la verdad que a estas alturas ya no es una discusión ni una decisión, sino casi una exigencia de cualquier proceso de creación de conocimiento en las áreas en las cuales nos desenvolvemos. Las expresiones de la multidisciplinaridad o la interdisciplinaridad son muy diversas. Hay interdisciplinaridad que se expresa organizacionalmente. Por ejemplo, en esta iniciativa concurren cuatro de nuestras seis facultades. Tiene expresiones también estrictamente disciplinarias, cuáles son las disciplinas que entran en interacción. Tiene expresiones también a nivel de la constitución de las comunidades académicas. Hay comunidades académicas que se pueden constituir más disciplinarmente y otras que se constituyen interdisciplinarmente. Hay por qué, cómo no negarlo, implicancias presupuestarias también. Muchas veces lo interdisciplinar es aquello que queremos hacer aparte de las cosas que ya hacemos. Y normalmente los recursos que tenemos son para las cosas que hacemos. Entonces cuando queremos hacer cosas con otros, todos nos miramos, bueno, ¿y quién se va a colocar con los recursos para hacer esto que forma parte de lo común, pero que no está soportado en ninguna de las actividades principales de quienes convergen? Por lo tanto, interdisciplinaridad es una necesidad. Esa necesidad nos plantea desafíos y se manifiesta eso en distintos ámbitos. Y en ese contexto, la creación de este programa es un aporte también en ese sentido. Y cómo no mencionar, como dentro de estos esfuerzos para la constitución del programa y para hacerlo interdisciplinario, el aporte que está haciendo el proyecto Tecnologías Políticas de la Memoria, que es uno de los impulsores de la creación de este programa, que es mucho más amplio, que contiene este proyecto y que le da acogida a otras iniciativas. Por lo tanto, lo segundo, esta idea de que estamos constituyendo un programa, y eso nos compromete con una modalidad de organizar nuestros esfuerzos en investigación, y ese programa tiene este carácter interdisciplinario. Por último, y tal vez lo más relevante, y para lo cual espero de verdad que tengamos ocasiones más adelante para profundizar, tiene que ver con el valor del objeto de preocupación de este programa, que nuevamente citando sus textos, declara la intención de abordar la cuestión de las pasadas violaciones de los derechos humanos y los procesos de memoria en América Latina, vinculados a la constitución de las subjetividades, discursos, prácticas sociales desde distintos enfoques en el campo político, jurídico, psicológico, en fin, sociológico, literario y artístico. Todo lo anterior, los dos puntos, el más general de la ubicación de la ciencia social en el contexto de la ciencia en Chile, como este programa aporta eso, en segundo lugar, algo más particular, que este programa suma una determinada forma y una perspectiva de abordar la investigación, todo ello cobra su plena significación desde mi punto de vista, casi como condición de posibilidad, cuando el programa define como foco la memoria y los derechos humanos. Efectivamente, si no creamos conocimiento, si no incorporamos dentro de nuestras preocupaciones como cientistas sociales o como académicos que cultivamos las humanidades, temas de la relevancia como los temas que dan origen a este programa, no vamos a estar cumpliendo con nuestro rol de aporte a la sociedad, ni vamos a estar tampoco ocupando el lugar que queremos ocupar dentro del desarrollo científico del país. Al respecto, y que de verdad me parece lo más interesante, me permitiré solamente enunciar cuatro afirmaciones a modo de despertar ojalá su interés para que en algún otro momento podamos hacerle doble clic a estas afirmaciones. La primera dice así, la memoria es una práctica social a través de la cual se resignifica el pasado, al igual que la historia, que la historiografía, que las leyendas, que las tradiciones o los mitos, solo que cada una de ellas lo hace de un modo particular. Los historiadores, las historiadoras buscamos resignificar el pasado. Una comunidad cuando cultive, mantiene una tradición y la renueva con una cierta periodicidad, está resignificando permanentemente el pasado. Cuando se instala un mito que permite una lectura a posteriori de hechos ocurridos antaño, está produciendo un significado actual sobre esa experiencia que en algún momento dio origen a ese mito. Por lo tanto, la memoria como práctica social, y ahí eso está declarado explícitamente dentro de las intenciones del programa, tendrá que encontrar y tendremos que contribuir a que encuentre la memoria como práctica social. Yo me atrevería a decir su propia epistemología, que no es la misma epistemología que la historia, ni es tampoco la misma que epistemología de otras prácticas populares, que también son prácticas sociales y culturales. Por lo tanto, ahí hay un desafío que es conceptual, que es metodológico, y que en esta época de una cierta explosión respecto de lo que uno espera de la memoria, o las deudas que la memoria colectiva, la memoria histórica, cualquiera de las memorias que como queramos denominarla, parecen tener con nosotros como ciudadanos o como sociedad, debemos hacer un esfuerzo por precisar, yo me atrevería a decir con comillas epistemológicamente el campo de la memoria. Segunda idea, la memoria al igual que la identidad, se conjuga siempre en tiempo presente. El recuerdo es ahora. Puedo haberme acordado lo mismo ayer, pero ese recuerdo va a ser distinto. Y mañana podré recordar. El recuerdo se conjuga en tiempo presente, lo mismo que la identidad. Uno es. Y somos en este momento. Ayer fuimos algo distinto, mañana tal vez podremos ser. Memoria y identidad tienen el valor de conjugar estas tres temporalidades siempre desde el presente y dándole significado, proyección y un cierto dinamismo al pasado y anticipándonos el porvenir. Uno es en función también de lo que quiere ser hacia adelante. Y uno recuerda y fuerza la memoria y el recuerdo en función también del presente, por cierto, pero también de hacia dónde quisiera que las cosas fluyeran. Hay ahí entonces otro punto que me parece tremendamente. A veces he llegado a pensar que memoria y identidad son la misma cosa. Y finalmente nuestra identidad se nutre fundamentalmente de aquello que hemos sido, cómo leemos y ver significado aquello que fuimos y una cierta inquietud por quienes quisiéramos ser. Tercera afirmación. La tematización de la memoria conlleva valores y riesgos que hay que identificar y saber proyectar los valores y conjurar los riesgos. Siendo el principal riesgo, desde mi punto de vista, la tematización de la memoria. La desnaturalización de la experiencia que permite el recuerdo y la rememoración. Cuando digo tematización de la memoria estoy hablando, por ejemplo, memoria de los derechos humanos. O memoria del movimiento campesino. O memoria del golpe de Estado. O sea, la memoria efectivamente tiene distintos sujetos y puede ser tematizada y creo que en eso hay un valor nuevamente epistemológico. El punto es que cuando la vemos como práctica social y esa práctica social encarnada en sujetos que hemos sido actores o herederos de esas prácticas sociales, nunca uno vive la experiencia de esa manera desagregada. Por decirlo de una manera muy directa y brutal, creo que yo, joven de 20 años al momento del golpe, no hubiera podido o no. La vivencia que tuve de la dictadura no fue solo la vivencia del horror, la persecución o el sufrimiento. Nacieron mis hijos en esos mismos años. Y mis hijos representan otra cosa dentro de esa experiencia. Por lo tanto, cuando uno tematiza la memoria, empieza a desagregar aspectos de la experiencia en la cual esa memoria se funda, que en su momento no necesariamente fueron vividos y experimentados desagregadamente. Y ciertamente la resiliencia y la capacidad de sobrevivencia se sustentó en que dentro de esas mismas experiencias vivimos la solidaridad, vivimos el apoyo, vivimos el consuelo, vivimos un montón de otras experiencias que hacían de eso un conjunto. Entonces, el tema de la tematización de la memoria creo que es algo a lo cual yo esperaría que este programa ciertamente aportara. Y por último, las palabras, en el caso de la memoria, a mi juicio tienen más valor que las fuentes. A diferencia, tal vez, que en la historiografía, en donde muchas veces las fuentes queremos que guíen nuestras palabras. Lo que quiero decir es que la memoria y los recuerdos son prácticas lingüísticas, semánticas. Y más valor que lo que sucedió efectivamente, cobra valor el cómo los sujetos pronunciamos y recordamos utilizando palabras esa vivencia que podrá ser documentada o no documentada. Podrá ser cierta o no ser cierta. Termino al tiro, sé que me estoy alargando, pero me recuerdo una vez que estuvimos con Elizabeth en un panel hace muchos años, ya sobre estos temas y sobre los temas de detenidos desaparecidos. Y alguien, un joven, una joven, recuerdo que en la audiencia, en el momento de las preguntas, dice, bueno, pero ¿cuántos desaparecidos fueron? Porque en mi casa me dice que fueron 10.000, pero yo voy a ir y fueron 500. Y voy a otro lado y son 2.800. Y Elizabeth, con la sabiduría que ya tenía en esos tiempos, o sea, la sabiduría no es un atributo de la adultez, sino que ella ya siempre ha sido muy sabia, dijo, la verdad que los números en este tipo de cosas poco importan. Si se dicen 10.000 es que fue muy grave. Podrán haber sido 3.000, 2.000. Cuando se magnifica una cifra, magnifica o se distorsiona o no está debidamente lo que la sociedad está queriendo decir, de que fue algo muy grave, muy profundo y el número pierde relevancia. Por lo tanto, finalmente, el papel que juega la fuente, o el papel que juegan los archivos, o el papel que juegan los documentos respecto de la historiografía, que es la práctica cultural de rememoración que tenemos más internalizada, y de la cual tenemos que despojarnos desde mi punto de vista cuando entramos en los terrenos de la memoria, tiene su lugar, pero más importante que lo que dice la fuente o tratar de desenfreñar, es lo que los sujetos recuerdan y rememoran y cómo lo dicen respecto a todos esos acontecimientos. Chuteran 5. ¿Me pongo la quinta o la digo? Ya, la digo para terminar. La memoria requiere soportes que son sociales y, por tanto, dinámicos y no estáticos. Los dos soportes, por lo menos desde la formación que uno puede tener como historiador y cuando se incursiona en los temas de la memoria, son el tiempo y el espacio. Son las dos referencias que soportan el recuerdo y todo eso. Cuando digo o decimos que son sociales esos soportes y, por tanto, son dinámicos, más que el tiempo nos tiene que interesar la temporalidad y más que el espacio nos tiene que interesar la especialidad. Los fenómenos de memoria se desarrollan en temporalidades y espacialidades que remiten a estos conceptos de tiempo y espacio, pero con un dinamismo y una historicidad propia y particular que debemos desentrañar. Ya, yo creo que se me notó que me gustó que me invitaran. Y nada, pues, si en algo puedo representar a la universidad, creo que este es un paso muy importante por los motivos que he dicho y que no voy a volver a repetir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Sabíamos que al invitarte y hablar de memoria y tiempo reciente íbamos a tocar una fibra particular de tu trabajo y de tu vida. A continuación, queremos invitar a Elizabeth Lira, decana de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y reconocida investigadora en temas de derechos humanos e historia de la reconciliación y las amnistías. Ella dirigirá unas palabras en representación del equipo de estudios sobre tecnologías políticas de la memoria y los derechos humanos. Después de lo que dijo Pedro, yo voy a reducir un poco lo que yo había pensado decir para no repetirnos y me encanta que coincidamos en la mirada sobre este programa y sobre lo que queremos hacer, han pasado ya casi 26 años del fin de la dictadura y es interesante pensar que este año hemos sido capaces, o el año pasado en realidad, de empezar a pensar interfacultades sobre un tema que concierne a la ciencia de este país, concierne a la paz de este país, concierne a la convivencia política, nos concierne a nosotros como contemporáneos de estos acontecimientos, que nos interesa contribuir a que la paz sea duradera y la experiencia en toda América Latina nos muestra la enorme dificultad de mantener una paz duradera y una convivencia democrática en la sociedad. Por eso nos parece tan importante construir una reflexión académica sobre la memoria política de la dictadura. Y digo intencionalmente memoria política, porque yo tengo una discrepancia con todos los autores que dicen memoria colectiva. Para mí la única memoria colectiva mundial es la del fútbol. Uno va a cualquier parte y las personas de distintos países se acuerdan del mundial, del jugador, de qué sé yo, y esa memoria es absolutamente compartida y no tiene, bueno, tiene discrepancias de las posiciones que tienen respecto a los jugadores o de los equipos. Pero coincide la gente en una manera de mirar el problema. Y lo que caracteriza nuestras memorias es que no coincidimos en las maneras de mirar el problema. Entonces, cuando trabajamos desde una perspectiva académica, buscamos lograr entregar información que permita tener ciertos consensos y ciertas discrepancias reconocibles. Yo quisiera poner un ejemplo para llegar al trabajo que hoy día estamos haciendo. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Patricio Belgo en el 1990 fue crear la Comisión de Verdad y Reconciliación. En menos de un año esta comisión le entregó un informe y en ese informe dio cuenta de lo que había ocurrido con los detenidos desaparecidos, con los ejecutados políticos y con las víctimas de violencia política. Y por ejemplo, dio los siguientes datos. Sentenciados a muerte en consejos de guerra 59. 101 acribillados por ley de fuga. 93 que tuvieron resultado de muerte y que fueron justificadas por el estado de guerra o estado de sitio. Y la mayoría de los casos, 815, murieron bajo tortura. Más de mil personas fueron secuestradas y desaparecieron durante ese periodo. ¿Cómo se logró saber lo que le había ocurrido a las personas en tan poco tiempo? Es absolutamente imposible que una comisión, por mucho que contara con equipos de apoyo, con comisionados muy ilustrados, pudiera saber en ese detalle. Eso solo fue posible porque hubo organismos que antecedieron a la comisión, como la Vicaría de la Solidaridad, como el Comité de la Paz, como la Comisión Nacional para los Refugiados, como la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, que partieron muy al comienzo y más tardíamente, como el PIDE, el CODEPU, el Sintras, el ILAS, que fueron equipos que prestaron servicios a las víctimas. Cuando la investigación en la que estamos involucrados se habla de los dispositivos y se habla de la genealogía de esos dispositivos, se habla de esta línea de continuidad no tan clara, porque no era tan consciente en la gente que hacía estos trabajos, entre los primeros registros y los últimos. La información que hoy día dispone la sociedad chilena tiene que ver con un trabajo documental y sistemático, hechos desde los profesionales que prestaron servicios en estos organismos. Y hubo asistentes sociales, y hubo abogados, y hubo psicólogos, y hubo, qué sé yo, médicos, que trabajaron prestando servicios y que documentaron de manera irregular, algunos más que otros, porque lo que importaba era resolver eficazmente lo que le pasaba a la persona. Sin embargo, yo diría que muy precozmente aparece con claridad que hay que documentar esta injusticia porque hoy no se puede hacer justicia. La mayor parte de los recursos de amparo lo han rechazado, pero algún día esa documentación va a permitir saber que hubo estas personas que fueron detenidas y que el Estado no respondió sobre su paradero. No voy a detallar lo que estamos investigando porque eso será materia de otra información cuando contemos la investigación una vez terminada. Pero claramente hay un tejido de trabajo profesional que es el que está detrás y que hace posible las cifras de la Comisión Rettig y posteriormente también las cifras de la Comisión Valleche. Porque es imposible acreditar que una persona estuvo detenida si detrás de eso no hay registro que lo avale. Y que aunque en el tema de la memoria vale más la palabra, de la persona, como decía Pedro, que los documentos, la combinación de documentos y palabras, construye realmente la evidencia que nos permite decir esto efectivamente ocurrió. Y para las víctimas la confirmación de que algo efectivamente ocurrió es fundamental porque parte de todo el dispositivo de propaganda de la época es negar que esos hechos ocurrían de manera sistemática. Y es muy difícil sobrevivir a una situación como víctima cuando todo afirma que lo que uno dice que le ocurrió nunca existió. Gran parte del trabajo de los profesionales tenía que ver con confirmar la experiencia de las personas, lo que no suele ser el trabajo que uno hace con nadie desde la perspectiva profesional. Nosotros aspiramos a entender qué ocurrió, cómo fue posible construir esta información y además poder aprender de cosas que están implícitas en esta documentación y que como tal nos pueden dar cuenta. Algo así como hacer hablar a los documentos más allá de lo que los documentos mismos documentan y registran. Porque al construir esos documentos lo que había era una gran esperanza de que algún día alguien los leyera para él. Se leyeron para la Comisión RETI, se leyeron para la Comisión VALES, se leen para los distintos procesos judiciales que están en desarrollo. Toda esa documentación ha sido relevante para las vidas de las personas durante estos 25, casi 26 años. Pero tenemos que mirarlo desde otro ángulo, tenemos que mirarlo también desde el aprendizaje que nos entrega para nuestras propias profesiones, pero también del conocimiento que nos entrega para la sociedad chilena. Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo, decía que recordar es volver a pasar por el corazón. Y cuando uno investiga sobre estos temas, que nos ha pasado a todos, uno se conmueve, se entristece, se afecta, se conduele y necesita que ese malestar se traduzca en algo eficaz, en la mejoría de la persona, en el conocimiento que vamos a compartir, en la posibilidad de iluminar mejor cómo podemos poner al servicio de la paz el conocimiento de atrocidades que puestas como atrocidades son imposibles de escuchar, pero que necesitamos colocar para que no vuelvan a ocurrir. Entonces, el tema de un programa de memoria y derechos humanos, que es interfacultades, implica hacer entrar en diálogo los expedientes judiciales con los registros sociales, pero también con los modos de trabajar de distintas disciplinas que puestas en común pueden sostener y desarrollar un servicio profesional eficaz, como lo fue en su tiempo dentro de sus limitaciones y como pudo serlo posteriormente a partir de la transición política. Yo quisiera decir finalmente que este es un programa que se abre, partimos con una investigación, esperamos tener muchas otras que toquen distintos ámbitos, pero que puedan mantener esta construcción interdisciplinaria. Creo que esta es una oportunidad que nos hemos dado a propósito de este proyecto, pero que nos damos como universidad. Trabajar desde las distintas miradas para comprender mejor un proceso, un problema, un conjunto de problemas, parte de la historia, es algo que efectivamente puede ayudar a que lo comuniquemos al resto de la sociedad de una manera mucho más motivadora e interesante. Es lo que yo he aprendido enseñando a estudiantes de Derecho en la Facultad de Derecho, donde desde distintas miradas uno motiva a los estudiantes también a ampliar su mirada. Pensamos que esta es una posibilidad que tenemos entre los académicos y que debe reflejarse también en nuestra docencia y en las posibilidades de incorporar a estudiantes a estas investigaciones. En fin, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Elizabeth por tus palabras. Para continuar con este acto inaugural, la doctora Lee Payne dictará la conferencia para nuestro programa titulada Nuevos desafíos para la justicia transicional, complicidad empresarial en dictaduras y conflictos armados. La profesora Payne es una reconocida investigadora en temas de memoria, derechos humanos, violencia política y justicia transicional en América Latina. Ha dictado cátedras en diversas universidades en Estados Unidos, Europa y América Latina. Su vasta producción académica incluye numerosos libros, artículos, capítulos de libros y presentaciones. Solo para mencionar algunas, entre sus obras más recientes destacan Amnistía en la era de la responsabilidad sobre derechos humanos, Perspectivas Internacionales Comparadas, del año 2012, Accounting for Violence, The Memory Market in Latin America, del 2011, Transitional Justice in Balance, Comparing Processes, Waging Efficacy, del 2010. Actualmente, la profesora Payne dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y también participa del equipo de investigadores sobre tecnologías de la memoria y derechos humanos de nuestra universidad. Agradecemos entonces la presencia de la profesora Payne en este acto y la invitamos a dar inicio a la conferencia inaugural. Bueno, buenos días y gracias por haber venido a esta presentación. Es un honor estar aquí con la inauguración de la serie sobre memoria y derechos humanos y para poder compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo en Oxford en estos días sobre la complicidad empresarial en las dictaduras y en los conflictos armados. Antes de empezar, quería agradecer a todos que han hecho los esfuerzos por la visita, sobre todo Oriana Bernasconi y también Javiera Correa, Hugo Rojas y también a Elizabeth Lira, al vicirector, al decano a la Universidad de Alberto Hurtado. Ha sido una visita llena de sorpresas, unos eventos muy comodadores y sobre todo el memorial de los degollados en la Providencia. Me tocó unos momentos muy lindos y muy impresionantes acá en Santiago. Bueno, quería también pedir a ustedes la paciencia por mi español y que voy a leer la presentación porque así puedo también intentar cortar algunas partes de la presentación porque quiero escuchar de ustedes y aprender de ustedes. Estamos recién empezando este trabajo sobre Chile y entonces tengo algunos datos para presentar, pero ustedes saben mucho más de esos casos que yo y así vamos a ver si podemos tener un espacio para dialogar un poco más del caso chileno. Como dice la bandera aquí, democracia o corporaciones eran las palabras que aparecidas que aparecían en carteles y grafitis el 26 de marzo de 2014 en Argentina en la conmemoración del golpe de Estado de 1976. Estas palabras reflejan los esfuerzos que el país ha emprendido para ser responsables a las empresas por su papel en el accionar represivo del régimen civil militar. Bueno, solamente unos días atrás, el lunes día 28, el Tribunal Federal en Salta, en Salta, la provincia de Salta, dictó la sentencia al primer empresario, Marcos Levín, y decidió que el empresario de la compañía La Veloz del Norte, transportes de pasajeros, tenga prisión domiciliaria por el término de 12 años. Levín fue declarado culpable por el delito en 1977, un año después del golpe de Estado, de privación ilegítima y de libertad y tormentas o torturas en perjuicio de Víctor Cobos, el ex chofer y líder sindicalista en la empresa y en la zona, el sindicato de transporte. Tal vez no sería sorprendente que Argentina, como líder mundial, innovador en materia de justicia transicional, sumara la responsabilidad civil corporativa al conjunto de sus logros. El interrogante que subyace en esta presentación hoy es si otros países podrán seguir el ejemplo de Argentina o si los factores que determinan los procesos de responsabilidad corporativa en este país, en Argentina, son únicos y intransferibles a otros contextos. Para cumplir con estos objetivos, planteamos y abordamos las siguientes preguntas. ¿Por qué y cuándo la rendición de cuentas corporativas debería convertirse en un nuevo enfoque dentro de justicia transicional? Segundo, ¿dónde y cómo se producen estas innovaciones en la justicia de transición? Tercero, ¿qué factores explican y qué factores obstálican la inclusión de complejidad cooperativa en la justicia transicional? Y al final, ¿cómo podemos colocar Chile en la perspectiva comparada del asunto? Y en esta pregunta espero que tengamos tiempo para conversar más sobre, y quiero aprender más de ustedes que han trabajado en este tema. La información que voy a presentar es parte de un proyecto de investigación intertrans nacional y comparada de la Universidad de Oxford. Hemos construido una base de datos de todas las denuncias contra empresas y sus pasos en las comisiones de verdad y también en las cortes en diferentes países del mundo. Entonces, quería agradecer al doctor Gabriel Pereira, que ha trabajado conmigo. Ustedes, algunos de ustedes conocieron a Gabriel la semana pasada, pero él no podía quedar esta semana en Santiago. Entonces, cuando presento esto, presento por parte de Gabriel también. Ok, para empezar, ¿por qué y cuándo está incluido complicidad empresarial en justicia transicional? Tradicionalmente, la justicia transicional se ha centrado en el comportamiento de los estados o agentes de los estados, sus socios directos como autores de violaciones de derechos humanos. No obstante, la definición de justicia transicional y su práctica no han excluido a los actores no estatales como objetivos de la rendición de cuentas. La definición de justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, en reconocimiento a las víctimas y para promover posibilidades de paz, reconciliación y democracia. No hay nada en la definición y en el propósito de la justicia transicional que impida la inclusión de las empresas siempre que haya participado en el uso sistemático o generalizado de la represión y que el fin de la rendición de cuentas promueva los objetivos de la justicia transicional, las grandes metas, pero también de democracia, reconciliación y democracia, pero también los derechos de la víctima, sobre todo la verdad, la justicia y la reparación. Más aún en la práctica, los agentes no estatales han sido incluidos en los mecanismos de justicia transicional. Hay varios ejemplos que podemos colocar. Los civiles de los escuadrones de muerte o grupo paramilitares en Perú y El Salvador, fuerzas rebeldes o revolucionarias en Guatemala, en Sudáfrica, religiosos en Argentina y Uruguay, digo, en Rwanda, y también médicos en Argentina y Uruguay. En otras palabras, la justicia transicional incluye implícitamente a fuerzas no estatales dedicadas a la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, por lo tanto, incluir la complicidad empresarial en justicia transicional significa reconocer la participación de las empresas en estas violaciones llevadas a cabo por los regímenes autoritarios y en los conflictos armados. El porqué de incluir la complicidad cooperativa en la justicia transicional radica en la importancia de hacer responsables a las empresas por su participación en las violaciones de los derechos humanos y, de este modo, promover los objetivos de la justicia transicional, las garantías de no repetición y el cumplimiento de los derechos de la víctima, la verdad, la justicia y la reparación. El porqué también nace en la idea que la represión de la dictadura, de las dictaduras, dependía en el apoyo directo y indirecto de las empresas y de los empresarios. Es la noción detrás de las nuevas denominaciones en América Latina de dictaduras, no solo militares, sino dictaduras civiles, militares. Como la bandera dice, esto también de la marcha del 26 de marzo, los grupos económicos también fueron dictaduras y cometieron atrocidades como cómplices. En la región de América Latina, los militares querían terminar violentamente con un modelo alternativo económico en la distribución egalitaria y las amenazas al sector privado. El modelo de desarrollo de las dictaduras fue implantado por una alianza entre los grandes grupos económicos, los militares y sus técnicos, los llamados Chicago Boys. No es posible pensar en las dictaduras latinoamericanas sin incluir el modelo económico, las alianzas con las grandes empresas y la represión contra sindicalistas, obreros y otros que luchaban por otro modelo de desarrollo político, social y económico. El cuándo incluir la complicidad corporativa como parte de la justicia transicional depende del involucramiento directo o indirecto de las empresas públicas, privadas o mixtas en las dictaduras. Aunque se puede considerar inmoral hacer negocios con dictaduras y lucrar con estos negocios, el enfoque de justicia transicional, el enfoque de la presentación es en la conducta ilegal, no tanto inmoral. Desde el inicio de justicia transicional, un enfoque sobre complicidad empresarial ha estado presente. En los juicios de Nuremberg, que está visto como el origen de la idea de justicia transicional, las fuerzas aliadas aplicaron la ley costumaria para tratar el comportamiento empresarial en los delitos, empresas criminales conjuntas, asociación o conspiración para la violencia, instigación a la violencia con conocimiento de los resultados y adquisición o lucro mediante ventas y servicios. Y lo importante es la sabiendas de que la acción empresarial contribuye a la violencia, aunque no haya necesariamente intención criminal en las decisiones de las fuerzas aliadas. Un ejemplo es el caso Bruno Tesch y su empresa de gas, Ciclón B, veo que sería lo mismo el Ciclón B que en inglés y en castellano, en español. Esto fue un gas usado en los centros de exterminio en la Alemania nazi. Tesch fue condenado por las fuerzas aliadas, en este caso la corte británica, a las fuerzas titánicas en Nuremberg y fue ejecutado. Más de 40 industrialistas, se llaman los casos industrialistas, trabajando con los nazis fueron procesados por su involucramiento en el exterminio, en el trabajo esclavo y otros crímenes dictados en esta ley costumaria. El argumento para incluir la responsabilidad corporativa en la justicia tradicional es el reconocimiento de la universidad y universidad de los derechos humanos. Las empresas no están por encima de la ley. También proporciona a las víctimas y a los estados herramientas para promover la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. No se trata solamente de castigar a las empresas por su comportamiento pasado, sino también de construir un futuro democrático sobre una base sólida de respeto a los derechos humanos, de protección de los mismos y de reparación cuando sean violados. Pasando a dónde y cómo incorporar complicidad empresarial en justicia transicional. Los mecanismos tradicionalmente asociados de la justicia transicional, juicios y comisiones de la verdad, han sido utilizados en todo el mundo para ser frente a la complicidad corporativa. Aquí tienes la lista de comisiones de la verdad que hemos encontrado alguna mención, no, más que una mención, que hemos encontrado en sus informes finales las empresas, bueno, una investigación sobre la complicidad empresarial. Hemos encontrado nada más que 35 comisiones de verdad en total, o los informes de los de 35. Los otros informes o no existen o están en idiomas que no hablamos, como coreano y alemán. Entonces estamos intentando encontrar traducciones o algunos investigadores que nos pueden ayudar para ampliar el número de 35 hasta los 50 comisiones de verdad en el mundo. 26 de esos 35 mencionan complicidad empresarial. Entonces incluye una investigación de la complicidad empresarial. De los 26, 23, casi la mayoría de esos que mencionan complicidad empresarial, nombran empresas por nombre, usan el nombre de las empresas que están consideradas supuestamente cómplices en la represión del pasado. Y estos son los números de empresas en cada informe. Es un total de 247 empresas denominadas como responsables en las violaciones de derechos humanos. Lo interesante de esto es que no sabíamos que tantas comisiones de verdad habían investigado la complicidad empresarial. Y por un lado eso es interesante porque las nuevas comisiones de verdad como Brasil, la última comisión de Brasil que era 2012 cuando empezó, esto fue el enfoque de la comisión de verdad. Y lo que están pensando en Colombia, que está por hacer su comisión de verdad, es también traer esta investigación sobre complicidad empresarial. Y ellos piensan como esto, una innovación en justicia transicional. Pero podemos ver que ya existía esta investigación. Lo fuerte es que es más o menos invisible, que nadie sabe que tiene esta información en los informes finales de las comisiones de verdad. En Chile, lo que tenemos en el RETIC y la comisión de la verdad, RETIC y VALACH, son 11 compañías mencionadas por su, bueno, por lo menos 11 empresas mencionadas por su involucramiento con represión durante la dictadura. Estos son los nombres de las empresas y más o menos los delitos, o sea, los delitos supuestos de esas compañías. En VALACH son estos dos últimos y los otros están en la comisión, en el informe VALACH. Lo que no encontramos en este primer paso eran eventos muy importantes en la historia chilena. Por ejemplo, el ONQUEN, PAINE, CODELCO, el CMPC. Pero no sabemos, tenemos que, esto fue un trabajo preliminario, no sé si esto es una ausencia por la forma, la metodología de búsqueda, o si no, si están realmente ausentes en estos eventos en el informe final. Pero ustedes pueden informarme mejor, tal vez tenemos que refinar la forma de buscar la información sobre empresas en las comisiones de verdad. En juicio se nota aquí 17 acciones jurídicas, 14 de los cuales están en la corte, estos son en las cortes domésticas, los tribunales del país. 14 de los 17 están en Argentina. Entonces se ve esta presión fuerte en Argentina para llevar a las empresas a la justicia. Las cortes internacionales han tocado muy poco este tema de complicidad empresarial. Y acá acabamos de escribir un artículo sobre el porqué y no sé cómo traducir los resultados, que realmente que no existe una ley, lo que llamamos settled law, una ley consolidada en la área de complicidad empresarial internacional. Y entonces también son muy mezclados la presión de afuera, que gira más hacia principios voluntarios por parte de las empresas y menos contra la impunidad de las empresas en la violación de derechos humanos. Lo más interesante de nuestro punto de vista es la importancia de tribunales extranjeros en acciones civiles, aunque esto no se encuentra en otras áreas de justicia transicional. Sobre todo las cortes norteamericanas de los Estados Unidos, pero también de Canadá, y usando la ley universal de derechos humanos en el Alien Tort Statute en los Estados Unidos. Y Alemania, y Bélgica, Australia, y algunos otros pocos países están intentando usar el mismo tipo de metodología legal, justicia judicial, para llenar lo que estamos viendo como un vacío después de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Kiowal, que fue el caso Shell, en Nigeria hace unos años con la decisión de la Corte Suprema Americana, va a ser mucho más difícil traer estos casos usando el Alien Tort Statute. Entonces no tenemos mucha esperanza que el peso de las acciones jurídicas civiles en los Estados Unidos van a continuar. Esto es lo que están diciendo todos los expertos en esta área. Bueno, esta breve reseña de cómo se utilizó la justicia transicional en los casos de responsabilidad corporativa sugiere que ninguna región está extinta en estos esfuerzos. También muestra que las innovaciones en justicia transicional, particularmente los procesos domésticos, sobre todo en Argentina, y el uso de juicios civiles en los Estados Unidos han acompañado el avance de la rendición de cuentas corporativas. Sin embargo, el número de países involucrados, la cantidad de casos incluidos y los pocos resultados en estos dichos casos sugieron que la responsabilidad civil por complicidad corporativa podría ser considerada una innovación o una anomalía en el avance de la justicia transicional. Tenemos, en los casos, en los alien territory towards statute, hay cero resultados judiciales. Hay algunos, ¿cómo se llaman?, acuerdos privados, extrajudiciales, pero con la empresa diciendo que no acepta la culpabilidad por estas violaciones, entonces sin responsabilización de la empresa. Bueno, ¿cómo explicamos estos resultados? Bueno, no sé si podemos decir exitosos, pero si pensamos en éxito como no solamente en la conclusión de los casos, en la decisión de las cortes, sino la visibilidad del fenómeno de esas alianzas en la represión, podemos pensar en cómo fue posible, ¿no?, cómo fue posible traer estos casos a las cortes, detener una acción jurídica y también colocar estos casos y la investigación en las comisiones de verdad. En un artículo que publicamos en 2015 en Human Rights Quarterly, analizamos los factores necesarios para superar la impunidad de las leyes de amnistía y procesar a los agentes de represión autoritaria, estos socios de los militares o de las dictaduras y conflictos armados. Enfocamos en este artículo en cuatro factores, presión internacional, demanda de la sociedad civil, líderes en el sector judicial que pueden buscar maneras de superar las leyes de amnistía y débiles actores con el poder de veto. En los casos de complicidad empresarial, tenemos muy pocas posibilidades por razones de la fuerza de los actores con poder de veto, los grupos económicos que tienen un peso no solamente en los países pero también en el mundo y ellos tienen capacidades de evitar responsabilidad de juicios nacionales y transnacionales. También hay una falta de presión internacional en esta área, tal vez por el peso de los grupos económicos globales pero también por este problema de la falta de consolidación de las leyes de la responsabilidad de empresas del sector privado en derechos humanos internacionales. Entonces, por ejemplo, la Corte Penal Internacional no admite casos de empresas, no están incluidos en el mandato de la Corte Penal Internacional y pensaron en incluirlo y dicen que no tenían tiempo para realmente hacer toda la investigación para incluirlo en el Estatuto de Roma. En la ONU y con sus guiding principles, no sé si estos principios de Ruggie, los Ruggie Principles, están enfocados en soft law y, bueno, no sé las palabras, soft law y en principios voluntarios. La Comisión y Corte Interamericana que ha tenido una fuerza importante contra la impunidad en toda la región está recién tocando el tema en el área de complicidad empresarial y sobre todo en los pueblos indígenas. Entonces, el éxito de estos casos que tenemos parece que depende en dos fuerzas. Primero, la demanda de la sociedad civil y las la cultura, las innovaciones del poder judicial nacional. El éxito de Argentina en llevar tantos casos a la justicia ofrece modelos que pueden ser adaptados a los sistemas legales en las áreas de complicidad directa en la violación criminal, el caso La Veloce Norte, violaciones del derecho laboral, financiación de la represión y negociaciones ilegales. Bueno, el caso de La Veloce del Norte muestra que no depende tanto en el ambiente político del país. Pensamos, bueno, Argentina como ha avanzado tanto la justicia transicional, es lógico que van a tocar también la complicidad empresarial, pero tenemos que pensar que este caso fue juzgado debajo del gobierno Macri, que no está interesado en abrir este tema porque su padre fue miembro de estos grupos económicos que apoyaron la dictadura. Entonces, lo que vemos que el caso, estos casos muestran que no depende tanto en el ambiente político, sino en la cultura judicial y las posibilidades de llevar a justicia o llevar a las cortes estos casos de complicidad empresarial. Quería colocar también el uso creativo de la legislación laboral que es fenomenal. Estos son casos civiles, no son casos criminales, pero te quería colocar un caso que se llama el caso de ingenieros donde usaron la ley laboral para decir que la empresa no protegió la vida de una persona trabajando en la empresa. Esto fue un sindicalista desaparecido en la fábrica. Esto, la compañía rechazó, ha negado la afirmación y sostuvo además que la ley de seguridad laboral, que es la ley que usaron en este caso, tiene un plazo de prescripción de dos años y que se agotó hace mucho tiempo. La Cámara de Apalaciones rechazó el argumento de la empresa afirmando que las normas de prescripción no se aplican a crímenes de la humanidad. Entonces, hicieron una mezcla de derecho internacional ya incorporado en la ley de Argentina y también la ley laboral para proporcionar reparación a la familia de la víctima. Y esto no fue el único caso en que hay varios casos en Argentina intentando usar esta ley laboral para la reparación de las víctimas. Un caso presentado por Martín Garramone, hijo de un desaparecido en Argentina, fue contra el Citibank y Bank of America. Argumentó que los préstamos de los bancos a la dictadura fueran cruciales para sus abusos de los derechos humanos y reclamó el derecho a conocer la verdad sobre los vínculos entre las corporaciones y la desaparición de su padre. Garramone citó un informe preparado por Juan Pablo Bogoslavsky, un experto argentino en complicidad financiera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual demuestra que los bancos eran conscientes, sabían de que los fondos transferidos a la Argentina serían utilizados para apoyar la infraestructura represiva y ilegal porque esto aconteció cuando cortaron muchos países la ayuda a Argentina por sus violaciones de derechos humanos. El caso está en sus primeras etapas, el tribunal aún tiene que decir si es competente para asumir bajo la legislación procesal, pero muestra esta creatividad en pensar en el financiamiento de la represión en el pasado. Un caso de negocios ilegales, violaciones de derechos humanos y el blanqueo de dinero es el caso Bildosa. Varios militares y civiles son acusados de adquisición ilegal de bienes inmuebles de personas detenidas para venderlos luego a particulares y a empresas conectadas con los militares. Eso es un caso que salió en la megacausa de la ESMA, de personas detenidas en la ESMA tenían que dar, donar sus propiedades a algunos guardias y militares de la ESMA. en un caso también hay un caso esclavo porque usaron montoneras una montonera detenida en la ESMA como secretaria de una empresa de relaciones públicas por los militares y una vinil para construir paredes dentro de esta empresa de relaciones públicas. La controversia en torno al caso es si una ley contra el lavado de dinero que entró en vigencia en 2004 podría aplicarse a un delito de los años 70. Esto se ha resultado demostrando que las ganancias derribadas de la venta de los bienes inmuebles por todos estos años desde los años 70 continúan beneficiando a los individuos que inicialmente se apropiaron de ellos. Entonces el caso va a estar va a continuar en las cortes. Estos cuatro ejemplos muestran una capacidad del poder judicial nacional en encontrar formas de llenar los pasillos legales que bloquean la rendición de cuentas. Tal vez dependen de un ambiente político propicio que no hay en este momento con el nuevo presidente pero estamos convencidos que depende más en la cultura judicial y creo que la decisión esta semana ha mostrado que no está tan estancado los procesos debajo del nuevo gobierno pero también para empujar para crear esta cultura judicial lo que es en nuestra perspectiva es la importancia de la demanda de la sociedad civil el poder judicial no va a actuar si no hay presión desde la sociedad civil y este entonces que donde estamos ahora en pensar si esta posibilidad existe fuera de de Argentina que ha tenido una cultura judicial por muchos años en intentar llevar a las cortes a los agentes del estado y ahora está empezando con las empresas y empresarios esto quería decir que hay un caso en Chile el único caso que hemos encontrado en Chile para avanzar en las cortes es este caso de CMPC y me imagino que ustedes saben más sabrán más sobre este caso pero parece que empezó en 2010 y sigue siguen tomando testimonios hay algunas confesiones por unos carabineros que mataron estas 19 personas que eran trabajadores en la empresa papelera que también dos estudiantes dos profesores y los dejaron en una fosa común en Laja y hay también una confesión por un alto funcionario de la empresa que con toda su experiencia de identificar los sindicalistas que fueron llevados a la bueno que fueran detenidos y después asesinados entonces quería concluir con algunas pequeñas reflexiones sobre Chile se ve que hay un montón de casos de complicidad empresarial que han estado investigados y están me imagino en los archivos de las organizaciones de derechos humanos también hay denuncias por parte de las víctimas en estos casos y hay también un caso judicial que está bueno por lo menos está avanzando o no han terminado el caso también se ve bueno en mi corta visita a Santiago se ve una presión por parte de la sociedad civil contra el modelo económico que tiene su legado a la dictadura y entonces esta es la bandera de los estudiantes de la universidad aberto octavo en el día del campaniente muestra esta idea de pensar en el modelo del estado el modelo político económico social que está comprado capturado por algunos de estos grupos económicos que fueran realmente bueno que eran que eran los beneficiarios de la dictadura y ahí quería concluir y dejar a ustedes de hablar un poco más sobre el tema acá en Chile o hacer preguntas sobre los otros casos que tenemos en la base de datos muchas gracias gracias ¿sí? 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 De alguna manera usted lo responde a mencionar el caso sí pero probablemente uno de los más difíciles de pensar es los bancos de las empresas financieras porque la relación es indirecta sí es mucho más difícil de hacer la conexión por ejemplo en Chile tenemos algunos antecedentes de que algunos bancos permitieron abrir líneas de crédito o cuentas corrientes incluso organismos regresivos y eso está aprobado ahora ¿cómo eso entra dentro de la complicidad empresarial? y también pensando desde que surge o las primeras investigaciones ya en Estados Unidos en 1974 en torno al origen del golpe de Estado en Chile aparece la empresa la ITT mencionada en los primeros días en la conspiración es decir es decir que podemos pensar ya desde la conspiración en la participación de las empresas y no solamente desde el periodo de las empresas vemos también que ya se ve en la conspiración bueno la segunda parte de tu pregunta primero exactamente esta como un tipo conspiración de las empresas norteamericanas que pueden todavía ser llevado al alien towards claim statute porque tiene que tener un vínculo a los Estados Unidos el problema con Shell es una empresa holandesa en haciendo esa violación en Nigeria y la corte suprema decidió que no tenía lo suficiente presencia en los Estados Unidos para procesarlo entonces lo echaron de la decisión que decidieron contra las víctimas sino que no tenían la fuerza para decidir entonces esto creo que sería posible y sobre todo porque teníamos una tenía la comisión Church que investigó todas las ligas las vinculaciones entre estas empresas no solamente la de telecomunicaciones pero también en Core y otro durante esta época entonces este tipo de casos que se puede llevar a las cortes norteamericanas no sé si tienen posibilidades de ganar porque no están ganando pero da una visibilidad al vínculo incluso de empresas que ya han desaparecido se han fusionado se han convertido en otras empresas ¿existe un vínculo de se puede hacer todavía sobre todo en las cortes civiles porque no tiene que tener un empresario el problema con y porque tenemos tantos casos civiles es que se puede juzgar la empresa por la actuación anterior sin tener un empresario un gerente que ordenó la violación porque son reparaciones no son sentencias penales es una responsabilidad corporativa y la otra pregunta que me hiciste es que yo el problema no no la otra pregunta sobre los bancos este el Juan Pablo Boslavsky está trabajando este tema y él piensa hacer su investigación en Chile ahora estuvimos hablando hace unos meses él hizo un estudio de Argentina Uruguay Brasil y ha tenido ha buscado por varios archivos eso es lo importante de los archivos los archivos de los bancos y como él es el special repartor del ONU tiene acceso a estos archivos porque está entrando en esto no sé qué va a encontrar en Chile es que no sabemos en Argentina tiene por este caso de Bank of America y Citibank unas líneas directas que muestra que los bancos sabían que el dinero estaría usado también en Sudáfrica han hecho un estudio interesante sobre durante la época del cuando la comunidad internacional resolvieron hacer un boicot de todo el financiamiento al estado aparte en Sudáfrica los bancos privados estaban apoyando el sistema de represión entonces abrieron unos casos usando los alien tort statutes que todavía están en camino en la corte de Nueva York sobre los bancos Barclays es uno de los bancos que queda porque algunos no tenían una bastante evidencia pero Barclays de Inglaterra está todavía en el caso judicial en Nueva York pero mucho de estos problemas es evidencia por un lado y por otro lado el problema de nombrar un empresario en una acción criminal pero te quería contar una cosa interesante que una empresa en Argentina son los nuevos dueños de una empresa que tenía la vinculación con la dictadora y ellos entregaron todos los archivos del antiguo la antigua empresa no porque son a favor de la acción judicial sino para poner una barrera para decir que no son nosotros tenemos el mismo nombre de la empresa pero somos nuevos dueños y no aceptamos la responsabilidad de lo que hicieron los otros de antes pero eso es súper interesante porque empieza a poder poner con los archivos de la empresa el padrón de apoyo que se puede después usar y también la Comisión Nacional de Valores en Argentina comisionaron tres académicos un historiador un sociólogo y un profesor del derecho y ellos usaron los archivos de la Comisión Nacional de Valores para mostrar toda la vinculación con la represión y ahora están empezando a procesar estos casos contra individuos que eran miembros de la Comisión Nacional de Valores que hay varias no sé si vas a hacer tú o yo hola si me estoy bien por el caso de la presa Mercurio en Chile porque pensando un poco en lo que usted ha presentado efectivamente hay una complicidad que si bien es que esto pueda no ser sobre violaciones de derechos humanos de personas concretas si un ejercicio activo de ocultar los derechos humanos hay una responsabilidad pero si tiene alguna posibilidad de causarse en los casos de crisis transicional bueno tenemos un caso de los medios de comunicación en Rwanda pero es diferente no he visto uno de yo creo que eso es súper interesante porque son como cómplices en esconder la violación que creo que se puede hacer algo innovativo en esta área el caso que hemos encontrado con los medios de comunicación en Rwanda eran tres empresarios de televisión y radio y fueron condenados sentenciados a la cárcel por su participación en la conspiración a genocidio en Rwanda pero tenían que usar lo que habían puesto en la televisión y en la radio para animar a la gente a matar y es un caso súper controversial de la corte internacional ¿cómo se llama? el ad hoc criminal de Rwanda y es uno de los pocos casos internacionales que tenemos y es con los medios de comunicación pero otros casos no tengo pero creo que hay unas posibilidades interesantes hay otro caso que es contra Clarín la razón y el tiempo pero el caso es contra el papel prensa fue el nombre de la compañía ellos papel prensa era una compañía de papel de los periódicos y el dueño era un montonero o un empresario que estaba apoyando a los montoneros se murió en un accidente de aviones y realmente pensamos que fue un accidente en México pero su esposa y su hermano fueran llevados al centro de torturados torturados supuestamente torturados y tenían que entregar la empresa a una empresa falsa una empresa así de frente no una empresa real del estado y después se vendió a Clarín la razón y el tiempo que con esta con conseguir la papelera ya tenían monopolio en toda la la censura y la represión es un caso muy controvertido porque como ustedes saben el Clarín fue el enemigo mayor de los Kirchner entonces por un lado está visto como una manera de hacer política en vez de hacer justicia en el caso hay claro que fue algo fue errado en el caso pero ahora la esposa y el hermano están diciendo que no que no fueran torturados y no sabemos si están presionados o qué y en este hace un año encontraron unos archivos en la fuerza área y tienen información sobre la el caso papel prensa y la desaparición del dueño de papel prensa pero no están abriendo el archivo para la investigación y no sabemos por qué entonces esto es muy complicado pero creo que sería un camino interesante sobre todo cuando tienen estos medios de comunicación que se consolidaron y controlaron la empresa y siguen teniendo una fuerza mayor y obstacula la idea de la libertad de expresión por los grupos económicos hola muchas gracias por la presentación tengo dos preguntas una es que volviendo al tema de jurisdicción universal si dentro de la base de datos hay casos llevados en el Reino Unido y lo pregunto por por ejemplo el año pasado que se presentó el caso de Gilberto Torres contra British Petrol sindicalista que fue de alguna manera mandado a matar por British Petrol a través de los paramilitares y lo otro es hablando un poco sobre el sistema interamericano de derechos humanos porque lo tocaste brevemente pero que futuro crees tú que podría tener o que influencia podría tener el sistema interamericano de derechos humanos en esta materia principalmente considerando que el año pasado a fines del año pasado argumentó un caso contra Surinam en base a los principios Ruggie que creo que es la primera corte internacional que de alguna manera toma los principios voluntarios y los pone como argumento en una sentencia sí bueno tú conoces estos casos mejor que yo entonces creo que puedes el caso en la corte británica son complicidad empresarial en las titanuras no esto no creo porque hemos hecho bueno estamos recién empezando a buscar los casos en Colombia hay algunos casos que fueron a la usando la ley como el caso Chiquita el caso Drummond de Minas pero no bueno en el caso Chiquita ellos hicieron un acuerdo extrajudicial y hasta ahora no han pagado nada a las víctimas de esto no sé si este caso en la gran británica va a avanzar hemos estado buscando estamos usando esta teoría de lo que vamos a necesitar es un poco el empujo desde abajo y esto ya existe en la área de derechos humanos y negocios y empresas que es una nueva área más o menos nueva área de derechos humanos pero ellos siempre enfocan en países como Inglaterra los Estados Unidos Australia Canadá y estamos viendo que estos casos no están avanzando que hay más interés en la las cortes nacionales en los tribunales nacionales desde el sur global que en el norte pero hay un grupo en Alemania que con el huesco que dejó esta decisión de Keogh que está intentando empujar los tribunales alemanes en esta área sobre todo en la área civil que es mucho más fácil y en los casos de Volkswagen que hay un caso en Brasil ahora de Volkswagen pero está apoyado por el grupo que se llama European Constitutional and Human Rights Wolfgang Kallek ellos están intentando hacer innovaciones ahí para las empresas alemanes Daimler Daimler Chrysler Mercedes Benz también y están apoyados también bueno necesitan las organizaciones como mencionó Elizabeth de derechos humanos nacionales en Argentina no es un problema y lo interesante en Sudáfrica es el grupo Kulumani hablando del mundial de fútbol durante el mundial de fútbol en Sudáfrica el grupo de apoyo a las víctimas que se llama Kulumani en Sudáfrica hicieron una campaña contra Mercedes Benz contra Daimler y eran pósteres con el símbolo icónico de la estrella porque Mercedes Benz estaba apoyando el mundial entonces usaron esto la estrella del el ornamento de los coches de Mercedes Benz para decir esto es la estrella que te trajo que nos trajo el régimen apartheid y hicieron toda esta campaña contra Mercedes Benz y Mercedes Benz estaba incluido en su queja su querela en los Estados Unidos pero no no está ahora entonces ellos están intentando usar los tribunales africanos pero con mucha presión contra este lo caso por parte del del gobierno del Congreso Nacional africano contra su caso en los Estados Unidos dicen bueno esto fue el anterior Suma no ha hecho una declaración pero decir que una decisión a favor de las víctimas no vamos a apoyar en Sudáfrica pero esto un caso en Sudáfrica creo que tendrá más posibilidades una pregunta muchas gracias por la presentación super interesante e ilustrativa la pregunta es que básicamente si hay otras medidas si usted conoce otras medidas encaminadas a la reparación que no solo sean judiciales te lo digo porque usted nombró los principios reactores de RUGI muchos países incluyendo Chile están elaborando planes nacionales de acción de derechos humanos y empresas el mismo RUGI dijo que estos planes tenían que tener una combinación inteligente de medidas y si es que en algún país la justicia por diferentes razones que creo usted también las nombró no avanza o avanza lento en el fondo qué otras medidas se pueden tomar encaminadas a la reparación y en ese sentido no sé a mí se me ocurre por ejemplo que el Estado incentive capacitación en derechos humanos en las empresas o incentiva la entrega de información no sé si usted conoce casos y qué tipo de casos de medidas sí bueno las comisiones de verdad lamentablemente casi no incluye a pesar de tener tantas empresas nombradas investigaciones por la complicidad empresarial casi no mencionan las empresas en sus recomendaciones hay dos Brasil y Liberia que dicen en las recomendaciones es que hay que investigar más esta complicidad empresarial para después tal vez procesar las empresas y ya han empezado con el caso Volkswagen en Brasil y Liberia no hemos encontrado ningún seguimiento a esto ni investigaciones ni acción jurídica entonces por un lado es y también esto estoy muy no sé frustrada que después de tener tanta información que nadie se sabe que las las comisiones de verdad estaban investigando las empresas entonces no sé si es un buen camino sin embargo en por ejemplo en Sudáfrica hicieron en las recomendaciones recomendaron un impuesto a las empresas que fueran cómplices en en la represión pero fue un fondo voluntario después no un impuesto que nunca salió y después un fondo voluntario por las empresas y recibieron algunas contribuciones pero muy pocas entonces fue para de parte de la empresa es como decir que que participaron en esto y no quieren tener este tipo de reputación en Alemania después de la segunda guerra mundial también crearon un fondo esto si tenía un peso bastante importante que tal vez sería un modelo no hacerlo como voluntarios sino presionar a las empresas por parte de la de los trabajadores esclavos y eran bueno la mayoría eran mujeres ya de edades avanzadas entonces la presión fue las familias de estas mujeres deben recibir la reparación por este trabajo esclavo y lo vamos a llevar a la justicia pero ustedes pueden también ayudar a las familias a admitir que ya está todo investigado admitir el proceso y pagar algo de compensación a las familias y hay una organización en Alemania que está ya creo que terminaron de distribuir estos fondos cuando vas a la página web el sitio web de esta ONG que está ligado al gobierno alemán no hay información de cuáles son las empresas que han donado dinero quién recibió el dinero qué familia qué persona cuántas personas entonces es imposible saber si fue realmente algo significativo en la vida de las personas pero es una manera de pensar con la presión de la de la posibilidad de accionar y con alguna algún caso dos casos ya tenemos de 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 sentencias penales tal vez estaría más interesado en pensar de una forma de evitar la justicia para hacer alguna reparación privada no sé tiene siempre es el problema de la reputación de la empresa si está hablando y y bueno esto no hay también boycotts ¿no? el tipo de consumidor de boycott que han intentado por ejemplo en el caso sudafricano hay también una organización en en Johannesburg que se llama Open Secrets que está investigando esto sería interesante por Chile porque están investigando la corrupción en el gobierno actual y su legado a la corrupción de los del gobierno nacionalista de de la apartheid y bueno ellos esto es otro problema la presión contra la persona que los defensores de derechos humanos que están haciendo este trabajo es impresionante las amenazas hemos visto hace en el caso de Beatriz Cáceres en Honduras hace dos semanas que fue asesinado y el trabajo de ella era contra las grandes empresas de obras públicas y denunciándola por las por la esto no tiene tanto que ver con la complicidad empresarial en la dictadura sino muestra la dificultad de avanzar estos casos como defensores de derechos por la fuerza de las empresas y su vinculación con grupos armados y listo ya ya es súper cortita yo quiero volver un poco al caso del mercurio porque ya con la desclasificación de documentos que hace Estados Unidos es decir está absolutamente clara la complicidad la visita de Edwards la conversación con Kissinger etcétera sin embargo cómo se conforma un caso por ejemplo la intervención de Estados Unidos el Estado norteamericano contra otro Estado o sea contra los ciudadanos en realidad pero en ese momento era el Estado chileno o sea cómo Estados Unidos si el Estado norteamericano conspira contra el Estado chileno un sistema democrático elegido democráticamente etcétera cómo se conforma un caso para demandar por ejemplo en ese sentido al Estado norteamericano ¿es posible o no es posible? Bueno hicieron una investigación en el Congreso americano del apoyo a los golpistas y también por ejemplo los camioneros que bloquearon las calles el grupo de familias las ollas comunes y todo y todo eso está documentado no habían algunas sanciones pero la sanción mayor sería Henry Kissinger que está libre esto sería la línea directa entre Henry Kissinger y hasta las agrupaciones de camiones y de familias esto creo que sería lo interesante pero es como los Estados Unidos nunca firmó el tratado de Roma no puede llevar Henry Kissinger a la CPI entonces no sé si no puede llevar él a la CPI un tribunal en los Estados Unidos va a procesar el secretario de Estado lo veo difícil pero una acción acá tal vez sería este tipo de acción jurídica y no ahora que se puede por lo menos evitar algo pero no sé cómo esto es muy complicado el caso porque primero tienen que tener los archivos creo que estos ya existen pero una línea directa de Henry Kissinger a esto no sé pero hay una posibilidad de hacer algo creo en esta área y trabajando con el National Security Archive se puede buscar mucho de estos archivos sería un archivo hablando de archivos que sería un archivo esto cuando Obama fue a Argentina una de las las demandas que fueran recibidas favorablemente por él es abrir los archivos sobre Argentina muchos de los archivos chilenos están abiertos ya entonces usarlos para construir estas acciones y visibilizar sobre todo bueno queremos dar las gracias a la profesora Payne agradecer también la presencia del rector Eduardo Silva y los invitamos ahora a un vino de honor y a continuar la conversación gracias a la a la Gracias.